El emprendimiento empresarial es un proceso por el cual un grupo de trabajadores en una empresa trata de crear un nuevo negocio dentro de una empresa madre. Este proceso de emprendimiento va más allá de la creación de nuevos productos o servicios. Es un cambio en la cadena de valor, en los canales de distribución, inclusive una nueva proporción de la marca. El emprendimiento empresarial trata de innovar, de hacer que la cadena de valor que se sustenta en las ventajas comparativas se introduzcan elementos de innovación para hacer frente a estos cambios del entorno. El cliente actual es un cliente que requiere en los servicios que sean personalizados, que estén en alta calidad, que tengan una buena atención post-venta y también precios competitivos o bajos. Las empresas actuales entienden mucho del valor que tienen los trabajadores en sus empresas para formular estas sinergias en el negocio. Y los recursos humanos, las áreas de recursos humanos lo que tratan es de incorporar estos conocimientos de los trabajadores al negocio y crean concursos a fin de que los trabajadores puedan mostrar innovaciones que han logrado a partir de la experiencia de trabajo que tienen en sus años de servicio. Sin embargo, a pesar de que hay incentivos para que estos trabajadores puedan mostrar sus capacidades, estas iniciativas no tienen el fruto esperado para la empresa, pues se enfrentan que la propuesta de desarrollo de estas iniciativas no tienen una relación con el plan operativo de la empresa y por lo tanto no tienen los recursos necesarios para poder desarrollar estas iniciativas ganadoras de estos concursos. De tal manera que los trabajadores se sienten decepcionados básicamente al no haber implementado sus innovaciones y los nuevos cambios que existen en la empresa son cada vez menores y no se aprovechan del capital intelectual de los trabajadores. Mi recomendación es que estas políticas no sean hechas por las áreas de recursos humanos. Debe ser una política integral, una política de emprendedurismo corporativo a lo largo de la empresa donde se trate que la empresa haga que los trabajadores conozcan las ventajas competitivas y trabajen sobre esas ventajas competitivas que tiene la empresa con la innovación, con hacer productos, servicios, mejoras en la cadena de valor que hagan que estas innovaciones sean las nuevas ventajas competitivas de la empresa en el futuro. Gracias por ver el video.